Y con Natalia Mejía Saldani agarramos el changuito o la bolsa de compras, depende de cuánto sea lo que compremos, y nos vamos al súper para tratar de hacer una compra inteligente y sobre todo, Nati, comparar los precios. Arrancó septiembre, la última vez, el mes pasado cuando arrancábamos en agosto, hicimos una compra y para poder comparar los aumentos a ciencia cierta, tenemos el ticket de la vez pasada para hacer ahora, Nati. Así es, así es, Sonia, ya tenemos el changuito, los productos van a ser casi lo mismo, agrego alguno más, pero voy por la leche. ¿Te acordás que el mes pasado llevamos dos litros de leche, que era una marca alternativa, y bajó, está más barata esta leche, está 918 y el mes pasado la compramos en 1180, así que está 918, 918 la misma leche. Y vamos mostrando también lo que ya fuimos sumando a este changuito, la carne picada está exactamente igual, habíamos llevado la común, carne picada común, también llevamos un kilo de pan, que también está al mismo precio, el kilo de pan está a 1550 pesos, se mantiene exactamente igual. El tomate fue lo que aumentó un poco acá en la verdulería del supermercado, porque el mes pasado hablábamos de 3500 más o menos, y ahora está casi en 4171 la misma compra que hicimos el mes pasado. Los huevos también, un aumento solamente de 80 pesos, los seis huevos que llevamos, y lo que sí agregamos en esta compra que nos falta para este mes es el azúcar, un kilo de azúcar por 865 pesos, y también tenemos el litro de aceite que nos hace falta en 1600 pesos. Así que vamos a seguir ahora con nuestra compra. Esto es lo que ya habíamos comprado el mes pasado, sumando dos productos más. Sí, agarrado también fideos y arroz. Fideos y arroz. No me acuerdo la marca que habíamos elegido, pero era una económica creo, ¿no? Sí. Vamos al arroz también, aprovechamos la oferta que dice acá, 1590 el kilo de arroz también. Estamos eligiendo marcas alternativas, iguales, claro, no las primeras marcas. Y nos falta el tomate, que bueno, hay diferentes tipos de ofertas, hay algunas más económicas, pero habíamos llevado esta latita el mes pasado, y tiene un poquito de aumento, está en 1774. La latita de tomate, que siempre viene muy bien. Y nos vamos a ir a los fideos, que nos faltaba también elegir el fideo, que viene muy bien también. Todavía está fresquito, está fresquito, así que una buena salsa, unos fideitos nos podríamos comer este mediodía. Vamos a elegir uno también similar. Si bien hay aumentos en los fideos, es muy poco comparado con el mes pasado. Vamos a elegir... Ah, mirá, este está más económico que el mes pasado, está en 941. Mirá. También una segunda marca. Habíamos pagado... Está más económica que el mes pasado. Habíamos pagado 1074, tal cual, como dice el licenciado. Bien, se encuentran, ¿eh? Viste, porque no todo es proporcional, digo, el aumento de la inflación del 3% y demás, en algunos casos hasta encontramos que ha bajado el precio. La verdad es que estoy anonadada, felizmente, ¿no?, con el tema de los precios. Porque el tomate es algo tan estacional que depende de la lluvia, del calor y demás, sí se puede encontrar variación. Pero azúcar, fideos, arroz, que veníamos siempre registrando alzas, la verdad es que me sorprende que estén al mismo precio y que algunos productos encontremos más bajitos todavía, Nati. Exactamente, hay productos que están más bajos. Vamos a pasar y vamos a ir a la caja, vamos a... No, bueno, nos ubicamos al revés, pero para que mi compañero Julián pueda venir aquí a tomar el precio, vamos a ir pasando por acá. ¿Cuánto nos sale esta compra? Recordemos, Soña, que agregamos dos productos ahora en esta... Pero sacaste la lechuga. En esta compra inteligente que hicimos. Sacaste la lechuga que la habías pagado... No, 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 la traje. Ah, la trajiste. ¿Cuánto está? La traje, la traje. La lechuga está igual, el kilo está 2.350. Igual, igual, igual. Bien. Igual, igual, sí, sí, sí. Por eso, vamos a ver cuánto nos sale esta compra. Capaz que muy similar al... Al mes pasado, a ver. Claro. Entonces, vos le sumaste esta vez azúcar, que nos habíamos olvidado la vez pasada, fundamental. ¿Y qué más? Aceite. Y aceite. Y el aceite. Ahí está. Un litro de aceite. Buenísimo. Exactamente. Bien. Ya tenemos el total entonces de la compra, es de 24.569. Claro. Pero le sumaste dos productos más. Aceite, que no es económico, vale. Siempre tiene un costo y el azúcar, que es un costo regular. Bueno, porque mirá... Claro, le sumó dos productos de 2.500 pesos. 1.600 y 900, y la diferencia es de casi 4.000, con lo cual en un mes tuviste una suba muy acopada. Entonces, el kilo de pan, yo acá tengo el registro del ticket de la vez pasada. Pagamos 1.550 pesos el kilo. Esta vez lo pagaste, ¿cuánto el pan? Sí. Igual. Lo mismo. Exactamente igual. Bien. Sí, lo mismo, lo mismo. La lechuga pagaste igual, 2.350 el kilo. Bien, perfecto. Exactamente, así es. El kilo de tomate fue la única variación porque es muy estacional. Lo habíamos pagado 3.690 y ahora lo pagaste 4.100 y pico, ¿no? 4.390 lo pagamos. Fideo lo habías pagado 1.074. Al kilo, y llegó un poquito más. Claro, claro. Bueno, también redondeamos hacia arriba a lo mejor porque no era un kilo exacto. Fideo decía 1.074, lo conseguiste la otra vez. Ahora conseguiste alguno de un poquito menor precio incluso. Y la leche abajo, la leche abajo. Y la leche también que bajó, ¿eh? De 1.100 a 900 y fracción. Bien. Bueno, ¿y los huevos cuánto los pagaste la media docena esta vez? Lo habíamos pagado 1.100 pesos en el último registro. Y esta vez lo pagamos 1.000, el huevo está, ahí me lo dicen exactamente, está un poquitito más. Un poquito más porque aumentó mucho el maple. 1.174. 1.174. Claro, pero es poquito, 74 pesos nada más. No llega al 10%. Sí, aumentó. O sea que en el índice supermercado, en la compra básica del alimento básico que necesitamos para arrancar cualquier menú, no encontramos una variación tan elevada de precios. Esto lo estamos haciendo real, a tiempo real, agarramos el mismo supermercado y tratamos de agarrar los mismos productos para poder hacer una buena comparación. Pero bien entonces, Nati, encontraste los precios. Bien, bien, es más, referentes acá del supermercado me decían que los aumentos fueron entre un 3 y un 8%, pero hay que tener en cuenta qué productos, obviamente hablamos también de bebidas alcohólicas, que son productos que sí fueron en mayor aumento, lo que llevamos nosotros por suerte no, y lo vamos a seguir haciendo. Así que como decimos siempre, el changuito del noti y de la gente, buscando buenos precios y cuidando sobre todo el bolsillo. Gracias Nati. Hasta luego. Hasta pronto.